Estamos en tu mundo mujer, seguimos contigo, oigan chicas, ya lo saben, nombre completo a través del WhatsApp 3310190712, gracias de verdad a toda la participación, Rubi Villalobos, Rosy Hernández, Lourdes Santana, Evangelina Aranda, María del Rosario Cisneros, Paula Martínez, Xochitl Bañuelos, bueno, seguiría Ana Isabel Cortés, Guillermina Reyes, María de Quirós, Dores Guille, está dos veces aquí, Dores Rumayor, María de Jesús Gómez, en fin, son muchísimas las que están participando por su semana de cursos y además una de ustedes al final del programa sabremos quién se lleva lo que es un mes completo obviamente para estar presentes y disfrutarla y de verdad que lo aprovechen chicas, vale la pena. y ya el equipo de ellos se va a contactar con ustedes, ok, ahora voy a pasar a otro tema bastante interesante y súper lindo porque Lupita está con nosotros, me da mucho gusto siempre que vienes Lupita porque nos platicas realmente qué nos trae de nuevo el doctor Jorge Luis González, obviamente tú lo sabes, es un gran padre, de verdad es alguien que nos invita a la meditación, que nos invita a estar presentes y descubrir realmente este mundo en la tierra y muy cerca de Dios a la vez. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar con ustedes Mónica y de compartir que tenemos este sábado 27 de enero, o sea ya, este, a unos días de distancia, al padre Luis Jorge González en el ITESO nuevamente. Tienes cortesías, tienes cuatro pases para tus radioescuchas. Perfecto, cuatro pases individuales, sencillos, porque tienen derecho al libro, me decías. Así es, el pase incluye el libro y el libro es de Mindfulness. Ahora el taller se llama Meditación de Atención Plena, sana tu cuerpo, tus emociones, tu espíritu con la técnica Mindfulness. ¿Es este sábado? Sábado 27 de enero, este próximo sábado, este próximo. Qué rápido se fue el mes, ¿estás de acuerdo? Así es, así es, de nueve de la mañana a dos y media de la tarde. Entonces, para que prevean su tiempo, se regalen este espacio de disfrutar, aprender y salir de ahí con las herramientas para una vida más plena. Quienes ganen van a llegar aquí por su cortesía. Aquí les tenemos la cortesía. ¿Verdad? Para recogerla y... ¿Y el libro se los van allá? El libro se los entregan ahí al llegar. ¡Padrísimo! ¿A qué teléfono además hay que contactarse por quienes quieran ir toda la familia? Es 3810-3634 y 3810-3646. Increíble, cuesta 500 pesos el acceso y bueno, tiene incluido el libro para todos y el premio es de ese tamaño. No, pues está increíble y además hoy tienes cuatro pases para nuestras amigas, amigos que quieran contactarse en este momento con Mundo Mujer y participar en este bloque, por favor. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. De verdad, dejen sus datos completos. Quienes sí puedan acudir este sábado para estar presentes, se va a llevar a cabo en dónde, en el ITESO. En el ITESO, pues el ITESO es la Universidad Jesuita de Guadalajara que queda en Periférico Sur, muy cerquita de la estación del Tren Ligero que es la estación Periférico Sur precisamente. Y por López Mateos también pueden acudir, pero el tráfico está muy difícil, les recomiendo llegar por Periférico. Ok. Este, ¿qué vale la pena de esto? Bueno, el doctor Luis Jorge González es doctor en psicología con cuatro maestrías, tres doctorados, conferencista internacional. Pueden ver su página en internet, www.luisjorgegonzález.org. Él tiene talleres por todo el mundo. Entonces, ustedes ven que este autor de 79 libros escritos sobre desarrollo humano, programación neurolingüística, terapia del campo mental, coaching, viene con toda la sabiduría, pero también con toda la sencillez a enseñarnos cosas prácticas para la vida diaria, para un mundo mejor, una vida mejor de cada uno. Y bueno, viene a Guadalajara, sabemos que recorre toda la república, ¿verdad? Bueno, este, ahora nada más tiene tres, cuatro ciudades que son México, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, alguna vez está en Torreón o así. Este, no sé la agenda de este año exactamente sobre México, sé que hay menos lugares que otros años y bueno, pues está en Europa, en varias partes, en Estados Unidos y en Argentina. Así que disfrutémoslo. El tema de Mindfulness es una herramienta que se usa en Estados Unidos ahorita en los hospitales para aliviar el dolor, el estrés, la depresión. Muy, muy, muy sencillo. Es una técnica de meditación, o sea, de conectarse con el Creador, con Dios, desde todos los puntos de vista, o sea, físico, mental, espiritual. Y luego, hacer unas prácticas diarias durante el día para hacerte consciente de vivir en el presente. Esas prácticas podemos compartir con tus radioescuchas, Mónica, me encantaría, que empiecen a tomar como el control de su vida eligiendo. Y es decir, ¿qué elijo para mí hoy? Desde este día. Desde este día, desde ahorita. O sea, no es lo que voy a hacer en un mes o en este año mi meta, es hoy. Hoy, ahorita. Sí, quiero hacer. ¿Qué elijo para mí? Entonces, puedo elegir vestirme de cierta forma, ir a hacer ejercicio ahorita, o ir más tarde, trasladarme a tal lugar, comer tal cosa. Elijo comer saludable. Elijo entre un platillo que tengo dos opciones, la que más me gusta o la que es más saludable para mí. Y así me voy, haciendo elecciones conscientes. ¿Qué quieres contigo y para ti? Así es. Esto de la elección, aparte, cuando lo haces de manera consciente y valorándote, te causa un gran logro y te causa algo positivo en tu cuerpo y sana tu cuerpo además. Así es. Estoy de acuerdo contigo. El poder de ti mismo, pero ese poder que siempre has tenido y que es incluso el poder de sanar. Entonces, por ejemplo, puedes decir, elijo ser saludable, elijo que mis células funcionen 100% saludables, elijo una vida feliz, elijo una vida plena. Y estás programando tu cerebro. O sea, en realidad son órdenes a tu cerebro para que funcione en el modo que tú quieres. Así como cuando al celular le pones funcionar modo avión para que no suene, así tú le pones funcionar en salud y las células empiezan a actuar para la salud todo. Entonces, pues hemos compartido algo ahorita. Tienen que ser 150 elecciones conscientes al día de cosas triviales, simples y las cosas más importantes que tú quieras. Pero decir, anteponer, aunque sea mentalmente la palabra elijo. Elijo para mí es empoderarte, es tomar el control y es vivir más feliz y más pleno. Y en este taller vamos a practicar la meditación para llegar a ese estado de contacto con el que todo lo puede y de una manera fácil y sencilla y accesible. No necesitamos ser ni expertos, ni sabios, ni doctores de la iglesia para poder vivir esta experiencia de cuando tienes toda la naturaleza a tu favor, todo tu ser y estás con Dios de alguna manera desde la fe que tú practiques. Porque aunque él es sacerdote católico, es muy respetuoso y todo el tiempo te va diciendo desde la fe religiosa que tú practiques, vas a conectarte como tú le quieras llamar, con el Creador, con Dios. Qué manera de unirse a los demás también. Así es, es una manera muy respetuosa, muy universal que nos llega a todos, que pueden participar de la religión que sean. Que no es para hacerte de una religión, sino para hacerte de una técnica y una práctica que te lleva a una vida más feliz. El padre Luis Jorge González además es un tipazo, es súper agradable, platica de una manera muy sencilla, muy entendible, sabe estar, sabe escuchar. Incluso hay quienes hacen preguntas y él contesta debidamente en ciertos momentos a lo largo del taller. Y además no siempre está sentado, también te para y te hace actividades para realmente que la pases muy bien durante todo el día. Se nos antoja, de verdad, este tiempo. Mónica, esperamos que estés ahí. Es un día especial. Quiero tener esta meditación especial, de verdad, y este acercamiento a sentir la unidad con Dios de nuestro Señor. Y en comienzo del año, híjoles, es un gran regalo. De verdad, muchas gracias Lupita. Y aquí está la participación de nuestras amigas Radio Escuchas. Buenos días, soy Dolores, quiero participar, gracias. Buenos días, buenos días. Gracias, quiero inscribirme también en la conferencia, soy Elizabeth Ruiz, gracias. Ana Rosa Martínez también participa y deja sus datos completos, gracias. Buenos días, Ángeles también participa. Quiero estar con lo de los boletos con el padre el sábado, soy la señora María Rosario Cisneros, gracias. Buenos días, Moni. ¿Cuándo voy a tener cosmetiqueras? Con gusto lo vemos. Claro que sí podemos checar con mucho gusto, hace tiempo que no, ¿verdad? Ustedes, miren, aquí conseguimos lo que más se fuera con gusto. Si están nuestras posibilidades, con mucho gusto. Gracias, saludos, buenos días, me gustaría participar también. Hoy hay grandes regalos también, ¿eh, chicas? Entonces, está padrísimo. Compárteme una vez más tus datos, Lupita, porque muchas van a querer comunicarse para conseguir más boletos, aparte de las que puedan ganar el día de hoy para ir con el padre. Sí, miren, los teléfonos son 3810-3634 y 3810-3646. Una vez más, por favor. 3810-3634 y 3810-3646. Por favor, si pueden adquirir sus boletos con anticipación, es excelente, porque llegan y ya tienen su lugar ahí en ese día. Pero si no, pueden llegar ahí al ITESO el sábado. Directo. Un poquito antes de las nueve para darse tiempo de adquirirlo y para todos hay lugar, es un espacio amplio, cómodo y agradable. Está increíble. Y el día se disfruta y se pasa volando, es a taller súper activo. Y tiene una súper cafetería que si lo que quieras ahí también lo encuentras. Oigan, y está divino el lugar, me encanta. Este, cuatro ganadores. Rápidamente, por favor, tú saca los ganadores, Lupita. Y las demás, bueno, también pueden comunicarse inmediatamente para conseguirlos. Vámonos con, ahí está, ajá, nos vamos con, ok, ahí están. ¿Quiénes son? Los ganadores son Paola Domínguez, María Teresa Martínez Pérez, Elizabeth Ruiz Flores y María del Rosario Cisneros. Padrísimo. Afortunadas. Padrísimo, afortunadas, ya tienen. Van a recoger aquí su boleto en promedios, ¿verdad? Así es. María Notero 3405, hoy o mañana de 10 a 3, por favor, o de las 4 de la tarde a 6 de la tarde o el sábado. Bueno, el sábado ya no, porque el evento es el sábado. María del Rosario Cisneros, Elizabeth Ruiz, María Teresa Martínez y Paula Domínguez. Ahí está, Lupita, gracias por estar presente, primero Dios, y de verdad, estar ahí presentes el sábado también. Gracias, Lupita, un placer. Vamos a un corte, regresamos con más. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate al 3122-1190 y 3647-18.